Carlota, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. No, quería remarcar también que bueno, yo también he sido estudiante, aunque ahora sea parte del equipo, pero también he sido estudiante hace tiempo, así que bueno, también es gratis. Que nos puedes contar también esa parte de tu experiencia, ¿no? Sí, total. ¿Qué tal es trabajar en YouTube Project? Buena pregunta. Eso no venía en la entrevista que me mandaste, ¿no? Bueno, después de cuatro años no es mal, obviamente, si no, no llevaríamos cuatro años ya trabajando juntas, pero... ¿Pero es difícil? No, no, o sea, no es difícil trabajar en equipo cuando te gusta y cuando tienes un equipo así, entonces es fácil, hay comunicación, entonces el trabajo se hace guay. Y el proceso es un proceso que bueno, para mí ya es pan comido, porque son cuatro años haciéndolo, entonces obviamente no me supone nada nuevo, pero sí, es un proceso que vamos a hablar de él, ¿no? Durante el podcast de hoy, pero es sencillo. Lo que pasa es que, obviamente, cuando tú te vas a Australia o cuando piensas en irte a Australia, obviamente se te hace como un poco una montaña, ¿no? Sea Australia, sea Canadá, sea Nueva Zelanda, porque como no sabes cuál es el proceso, pero es verdad que tú, llevando cuatro años o cualquier persona en equipo, pues lo hacéis cada día, con lo cual se os hace, pues para vosotros, como dices, es pan comido, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de eso, ¿no? De los pasos a seguir para irse a Australia. Entonces, ¿qué es lo primero? O sea, ¿qué es lo primero que tienes que hacer para irte a Australia? Bueno, lo primero es contactar con nosotros, obviamente, que vamos a la pasta de contactos. Exacto. Instagram o, bueno, ya en todos lados nos podéis encontrar, así que contactar con nosotros y contarnos un poco siempre qué queréis. Es decir, pues, cada persona es un mundo, entonces, obviamente, pues encontrar un plan de estudios y encontrar una escuela y una ciudad y todo lo que le gusta a cada persona es en función de cada perfil, ¿no? Entonces, para que nosotros sepamos y podamos ayudaros, eso es lo primero, saber un poco más a vosotros y qué es lo que estáis buscando, ¿no? Lo primero va a ser eso, decidir escuela, decidir, bueno, la ciudad, obviamente, y previamente haber decidido el país. O sea, entonces sería país, ciudad y escuela, donde nos queréis. Entiendo que eso no te lo dicen a lo mejor en el primer mail, no lo puedes saber porque obviamente no tienes ni idea, ¿no? O sea, tú tienes la idea de que a lo mejor te quieres ir a Canadá, pero no tienes ni idea de las diferencias entre Vancouver, Toronto, Montreal o te quieres ir a Australia. Entonces, eso sí que, ¿no? En un primer mail o en una primera entrevista por Skype, por Zoom, por donde obviamente os vaya mejor, tomáis esa decisión, ¿no? O sea, la persona, o sea, el estudiante te explica un poco quién es el perfil que tiene y tú le vas diciendo, pues mira, por tu perfil pienso que esto te puede ir mejor o peor, ¿no? Asesorando un poco en función a lo que cada uno puede querer, porque puedes venir de un estilo de vida completamente diferente a lo que vayas buscando en este viaje, en este cambio de vida que haces al mudarte de España, ¿no? Hay gente que simplemente se quiere ir de España a aprender inglés, a vivir una experiencia y no tiene tampoco definido un destino. Es decir, me quiero ir, ¿cuál es la mejor opción a día de hoy? ¿En dónde puedo encontrar mejores oportunidades para un futuro mejor o dónde puedo aprender inglés? ¿Dónde no encuentro tantos hispanohablantes? Todo ese tipo de cosas, obviamente, se van definiendo exacto cuando hablamos con ellos. Ahora, obviamente, Carlota es listener en España, por eso nos estamos refiriendo a España, pero obviamente tenemos a nuestros listeners en Latinoamérica, en la oficina de Colombia, obviamente ahora ya no trabajamos hoy, no estamos trabajando desde la oficina por el virus, pero tenemos a todos los listeners allí también, pues para ayudar a la gente de Chile, México, Colombia, Argentina, de donde sea, ¿no? Vale, y una vez llegáis a un acuerdo y decidís una ciudad, ¿es difícil elegir escuela? Es decir, ¿en base a qué la gente elige una escuela? No es difícil siempre y cuando tienes un presupuesto ya, pues, más o menos en mente de lo que quieres gastar y sobre todo también del nivel de inglés que tengas, ¿vale? Es súper importante. Yo siempre digo que esos son los dos factores, así que hay que tener en cuenta en función al presupuesto que uno tenga, porque obviamente puedes querer venir a estudiar a la mejor escuela de mejor calidad a Australia, pero si no tienes un presupuesto para ello, pues a lo mejor tienes que buscar una escuela de calidad media. Nosotros tenemos básicamente diferentes rangos de precio por eso mismo, porque no todo el mundo tiene el mismo presupuesto para venir a estudiar inglés o, bueno, otro tipo de cursos, entonces pues, obviamente encontrar un precio intermedio que pueda, digamos, ajustarse al bolsillo de todos. Entonces, siempre digo lo mismo y es que es como si te vas a un hotel de cinco estrella o si te vas a un hostel, ¿no? Cuando te vas a la escuela más económica, pues, sabes que a lo mejor el tipo de servicios va a ser más básico. Si te vas a una escuela de más calidad, pues, vas a tener un servicio más top, más, digamos, moderno, en muchos sentidos. La metodología de enseñanza, obviamente también, pues, las instalaciones, el campus y demás, pues, va a ser también mejor. También creo que es importante explicar que sí que es verdad, y eso es una cosa que siempre decimos y que creo que se mantiene en todos los países, que la relación calidad-precio funciona. Es decir, las escuelas caras son las buenas y las escuelas baratas son las que menos nivel tienen, con lo cual sí que no hay ese factor de, uy, me cojo una escuela cara y a lo mejor tengo una enseñanza mala. No, las escuelas, las mejores escuelas son las más caras, obviamente, ¿verdad? Obvio, sí, además yo siempre digo lo mismo. Al fin y al cabo estás pagando mayor presupuesto por un servicio que van a tener mejor, digamos, presupuesto también la escuela para ofrecerte ese servicio. Efectivamente, pues, profesores a lo mejor más cualificados, instalaciones, como digo, mejor. La metodología de enseñanza también diferente, que no sea la básica. A lo mejor en una escuela muy, muy, muy económica, pues, la metodología es rollo una ficha, ejercicios de que rellena el huequecito, como lo que hacíamos en el cole o en las academias en nuestro país de origen, que es también válido para algunas personas, pero otros que buscan algo más diferente o algo nuevo y prefieren gastarse más dinero, pues, ahí hay escuelas que no van a fallar y es eso lo que dices. Calidad-precio va relacionado. Vale, decidimos escuela. Next. O sea, el primer paso, ¿no? Decidir ciudad, o sea, país, ciudad y escuela. Una vez hemos decidido la escuela, ¿qué hacemos? Obviamente, el nivel de inglés va también a ser súper importante a la hora de decidir escuela, porque yo siempre digo ahora mismo a la gente que tiene plan de encontrar un nivel de inglés o alcanzar un nivel de inglés en el futuro X también va a depender del tipo de escuela que elijas. Entonces, el plan de estudios es lo siguiente y significa, pues, buscar qué cursos o qué curso es el que te interesa por tu objetivo, ¿no? Pues, oye, tengo un muy buen nivel de inglés y quiero mejorarlo y quiero llegar a alcanzar un certificado Proficiency o un Advance de Cambridge y necesito hacer un curso preparativo para ese curso. Entonces, ahí vemos qué plan de estudios y cerramos presupuesto con la academia, porque obviamente todas las academias tienen su precio. Nosotros no ponemos los precios, como ya sabéis, y entonces tenemos que siempre encontrar que el precio esté cuadrado con la promoción que tienen para ese mercado y en ese mismo momento, entonces, verificar precios y enviarte una cotización, ¿no? Un presupuesto final. Perfecto. Entonces, una vez te envían ese precio final y lo aceptas... Ahí ya entonces el estudiante puede hacer el pago, acepta el precio, acepta el contrato, hace el pago del curso y nosotros también le asesoramos que haga el seguro médico, el pago del seguro médico también en una única transferencia y el seguro médico es algo que es obligatorio, como ya sabréis y si no sabéis, es para el visado de estudiantes 100% obligatorio, un seguro de estudiante internacional y... Que no sirve, perdón, que no sirve tu mutua, no sirve cualquier seguro, sino son unos seguros específicos que marca el gobierno de Australia. El Overseas Student Health Cover o SHC y ese es un seguro que 100% hay que contratarlo, tampoco es un precio muy elevado, al año pueden ser unos 500 dólares, que eso equivale a, pues nada, a 200 y pico de euros, por lo tanto, es asequible y si tú tienes un seguro médico privado en España, pues perfecto, pero si no lo tienes, tampoco pasa nada, no es obligatorio. Entonces se paga eso junto y ahí es cuando ya empezó el proceso de verdad de me vengo a Australia. Una vez pagado, pues... Bueno, Australia no hace la nueva Canadá antes de... Una vez pagado, pues recibimos toda la información para pedir el visado. Exacto, ahí ya es cuando confirmamos con la escuela que el estudiante tal ha hecho el pago de su curso, contratamos el seguro médico y ya empezamos a hacer toda la preparación del visado del estudiante con el equipo de departamento de visados. Vale, es decir, que tú a partir de ahí, pues no desapareces totalmente del mapa, pero sí que es verdad que pasas a... o sea, pasas ese estudiante al departamento de visados, Y se le asigna un visa manager que llamamos. Exacto, que es una persona que solo se especializa en hacer aplicaciones de visa y que también va a estudiar y analizar cada aplicación de visado de forma individual, entonces te va a preguntar, pues, tus estudios, tu experiencia laboral y van a preparar que tu aplicación vaya súper completa y solicitarte todos los documentos que se necesitan. Cabe decir que el 99% de los visados que hacemos son aprobados al año. Bueno, hay un 1% que siempre, obviamente, depende... hay países con más riesgo, países con menos riesgo. España ahora mismo... bueno, ahora mismo no estamos solicitando visados por el virus, pero normalmente España, México, Chile, Colombia son países con menor riesgo. España, España, de hecho, no tiene ningún riesgo. Es verdad que Colombia, pues, a veces hay que... o sea, always, iba a decir, perdón. Siempre hay que adjuntar solvencia económica, pues, demostrar que, obviamente, te vas a poder mantener un tiempo en el país, pero sí que hay otros países que, pues, se piden más documentos y que hay veces, pues, que el estudiante no tiene esos documentos y hemos tenido siempre, vamos a decir, alguna denegación, pero el 99% de los visados, obviamente, son aprobados. Vale, y una vez, pues, hacemos la aplicación, la solicitud de ese visado, ¿cuánto tiempo podemos estar esperando a que se nos apruebe? Vale, que va a decir lo que has dicho de ese 1,0,01% de posible denegación, que también nosotros avisamos, ¿ok? El perfil del estudiante, es decir, si creemos que puede haber una denegación, también avisamos a la persona de, oye, puede haber un riesgo, tal, y ya eliges tú si quieres o no quieres. Bueno, y de hecho, si nosotros vemos claramente que hay un riesgo, ya no solicitamos ese visado, porque a nosotros, como agencia, también nos penaliza. Sí. Es decir, a nosotros, el Departamento de Inmigración ve que ese estudiante va a través de nuestra agencia y si ve que no estamos asesorando al estudiante y no le estamos diciendo, oye, eres una persona que no cumples con los requisitos, con lo cual... No genuina. Exacto, eres una persona no genuina que se dice. Nosotros ya no solicitamos ese visado. Pero aún así, hay veces que el Departamento de Inmigración, nosotros hemos visto que a lo mejor no había un riesgo y el Departamento de Inmigración, por una cosa o por otra, han visto algo que no les ha gustado. Con lo cual, 100% garantizado, nunca podemos... Nadie, ni nosotros, ni nadie, quien diga lo contrario, pues miente. Porque al final no depende de nosotros. No pueden garantizar de ninguna agencia que vas a tener el visado al 100%, pero sí que al 99%. Sí, entonces, el tiempo que se estima que se espera es muy variable. Nosotros siempre decimos empezar los trámites con tiempo porque creemos que en cuanto ya tienes tu visado aprobado es cuando ya realmente te crees que te vienes y ya te puedes empezar a plantear la fecha del vuelo, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, empezar con tiempo... Uno de los motivos es también por eso, ¿no? Por el poder comprar tu vuelo con antelación y demás. Porque el tiempo de aprobación puede rondar entre cuatro semanas o ocho. O sea, eso es algo que puede variar. Hay aplicaciones de visado que a lo mejor han ido con más tiempo porque al estudiante le faltaba poco tiempo para venir y han querido aprobarlo antes. Pero claro, al fin y al cabo es un riesgo que puedes llegar a cubrir tú solo porque si aplicas a tu visado como un mes antes de que te hice el curso, quizás no te aprueban el visado hasta dos semanas antes de comenzar y por lo tanto, comprarte el vuelo sin haber tenido el visado aprobado no es muy recomendable. Pero bueno, ya, a ver, al final es algo que no depende de nosotros, pero sí que es verdad que hay veces que el visado se aprueba al instante, hay veces que tarda dos semanas, hay veces que tardan cuatro semanas. Entonces, lo mejor es hacerlo con tiempo, que además, que ganas de hacerlo rápido y mal en el último momento. Con lo cual, si ya estás pensando en irte en abril, mayo, junio, el año que viene, que ya esperemos que este virus se haya, pues no voy a decir marchado porque yo creo que no se va a marchar tan pronto, pero que al final empezamos a ver que hay luz y que podemos empezar a viajar, pues puedes empezar a hacer tus trámites. Ahora mismo estamos con políticas de cancelación. Obviamente estamos hablando con las escuelas para que siempre consigamos ese 100% de evolución y hay una cosa, y está clarísima, que ahora mismo los precios están como no han estado nunca antes, y eso es porque obviamente quieren traer a más estudiantes, porque obviamente el sector está muy tocado y las escuelas necesitan tener esos enrollments y esos estudiantes con ganas de venir, entonces han bajado los precios. Perlota, cuéntame. ¿Qué es lo que más te piden los estudiantes? ¿Qué tipo de curso? Bueno, nosotros siempre decimos que el venir a estudiar algo de inglés es necesario, o sea, la realidad es que en España sí tenemos un nivel de inglés que no es cero nulo, pero a la hora de hablar, sobre todo a la hora de poder expresarnos y demás, es lo que yo coincido con todos mis estudiantes que les cuesta más. Es decir, si puedo entender, puedo leer y a lo mejor me entero y tal, pero yo no me veo capaz, no tengo la suficiente habilidad de poder conversar con nadie porque no soy capaz de montar una frase en mi cabeza así tan natural. Es algo que tengo que ir súper metódicamente generando la traducción y demás. Y eso es algo que obviamente nos pasa a casi todos porque si hemos estudiado muchos años en España en inglés, bueno, en Latinoamérica también supongo que es un poco diferente por el hecho de influencia que tienen y tal, pero bueno, aún así, el venir y hacer un curso de inglés de tres meses mínimo es necesario, yo creo que es obligatorio en casi todos los casos porque sea como sea tu nivel te va a venir bien porque vas a tener ese refrescar. Y una cosa que me decía Patricia, que yo creo que no ha salido el podcast o sí, no lo sé todavía, y me decía ella que ella vino con Work and Holiday a Australia y no como estudiante. Y una de las cosas que ella veía de diferencia, que había conocido a gente como estudiante, es que claro, cuando llegas con Work and Holiday estás solo, normalmente no conoces a nadie, tienes que empezar a buscar trabajo y no tienes una rutina. Y no tienes el inglés, la academia. Exacto. ¿Y qué pasa? Que cuando vienes estudiante normalmente llegas un, me lo invento, un martes o un miércoles y el lunes empiezas el cole. Veas el cole, conoces a gente, tienes una rutina y quieras que no, pues eso también ayuda si no hablas inglés. Obviamente, si hablas inglés, la Work and Holiday y no quieres sacarte un certificado y no te interesa estudiar, la Work and Holiday es un supervisado, pero pues también tiene sus ventajas venir con visado de estudiante, ¿no? Total, entonces el curso de inglés, pues aparte de eso, de darte también opción a conocer un montón de gente porque directamente vas a estar en una aula con entre 10 o 15 alumnos y vas a estar estudiando con tu rutina y demás, como dices, el hecho de hacer el primer curso de inglés, pues yo creo que ayuda a todo el mundo para eso, para soltarse más. Porque, pues eso, al principio, mientras que llegas, el día de la clave de hablar, puedes tardar incluso un mes en hacerte bien al oído y en decir, vale, entiendo a la gente ya más o menos y demás, entonces el hecho de estar en un, aunque tengas algo de conocimiento del idioma, el hecho de estar en una academia de inglés y poder hacer esos tres primeros meses son geniales. Entonces yo siempre recomiendo, si tu nivel de inglés es básico y hablamos básico un first, porque eso es básico, hacer dos meses, o sea, tres meses, perdona, de inglés general y luego un curso preparativo para un examen. O sea, sería seis meses de curso con un visado de nueve. Nueve meses es la media que yo recomiendo a la gente venir, no recomiendo venir menos. Menos de nueve meses se hace muy corto y, obviamente, aunque hay mucha gente que se quiere venir para toda la vida, como siempre nos dicen, yo me quiero quedar ya, siempre voy a ir a Australia. Y el presupuesto no te lo permite, a lo mejor, al principio, pues elegir una opción de nueve meses, que suele ser algo que se ajusta al presupuesto de casi siempre de todo el mundo, es lo mejor porque seis meses, cuatro meses es muy poco. Llegas entre que, volvemos a lo mismo, entre que te adaptas, que encuentras trabajo, casa, te haces un grupo de amigos, y te dices, ostras, me acaba la visa, y es el GDI de ahora tengo que renovar mi visado, que, bueno, que contactar con nosotros, obviamente, de nuevo, y no pasaría nada, pero... Más dinero, ¿no? Claro, bueno, es más dinero, porque al final tienes que pedir otro visado, y otro visado significa, pues... Sí, pagar otra vez el visado, pagar otra vez. Pero bueno, y de hecho, el hecho de venir tranquilamente, sabiendo que tienes nueve meses delante tuyo, para establecerte, encontrar trabajo, hacer amigos, mejorar el idioma y demás. Entonces, ese sería el plan de estudio que casi todo el mundo nos pide, que son tres meses de inglés general, y tres meses luego de preparación por un examen, ya sea IELTS, o ya sea Advance, o cualquier otro, depende del nivel de cada persona. Y bueno, luego está la combinación de cursos de formación profesional con inglés, que eso también es algo normal, porque hay gente que, bueno, no tiene buen nivel, pero quiere estudiar algo enfocado en marketing, o en hospitality management, o cookery, o childhood education. Diseño gráfico. Exacto, hay mil opciones, así que dependiendo de cada persona, se puede combinar, y eso sí, ya te da una visa de un año y más. Vale. Bueno, pues mira, lo hemos cuadrado. Diecinueve minutos, quince segundos, tenían que ser... Intentamos hacer podcast de veinte minutos, así que... ¿Qué pasa? ¿Qué tal, Gustavo? Bueno, nos ha faltado hablar un poco de cuando ya tiene el visado aprobado, y lo decimos rápido, está el servicio de colaboración. Ah, sí. Que eso, en el momento en el que tenéis vuestro visado aprobado, vais a tener el contacto de vuestra colaboradora o colaboradora en el destino, que ahí ya os va a dar toda la información que necesitáis sobre el destino al que venís. Si venís al Airo, no seré yo. Si vais a otro destino, pues otro de mis compañeros es aquí, os dice todo lo que necesitáis saber, y organizáis la llegada ya, para que cuando lleguéis tengáis a alguien que os recoja, o al tema de abrir la cuenta del banco, nombres de su vida social y tal. Entráis también a formar parte de un grupo, una comunidad en WhatsApp, que es, bueno, los grupos son bastante activos, espero que dentro de poco podamos empezar a hacer eventos, nos encanta potenciar también toda la parte de hacer deporte, organizamos yoga, crossfit, volei, surf, lo que haga falta, y ahora también estamos empezando a mover otro tipo de actividades más relacionadas con el medio ambiente, así que espero que en breve también podamos hacer, cuando este virus nos deje para siempre y por siempre, limpiezas de playa y otras actividades que creemos que son importantes y que al final necesitamos potenciar. Muchas gracias, Carlota. A ti. Espero que, creo que haremos otro podcast contigo. Y hablaremos de tu historia, que creo que es interesante al final también, hablar de nuestra historia personal. Sí. Pero bueno, espero que sea dentro de poquito, que nos vamos a ver. Muchas gracias por explicarnos todo el proceso, ha sido un placer. Y nos vemos la semana que viene de nuevo. Un abrazo. Chao, chao.